Buenos días muchachos, bueno esta es la clase que vamos a trabajar el día de hoy en músculos de la espalda. Ya hemos venido trabajando ciertos músculos de los brazos como el tríceps que ya los conocen, el bíceps que es el músculo frontal, aquí tenemos una poneurosis, esta es la poneurosis del tríceps, los tres músculos o las tres cabezas del tríceps que quizá ya los hemos trabajado en clase y ahora vamos a la zona de la espalda, pues la zona de la espalda tiene una serie de músculos que son importantes, músculos internos y músculos externos, vamos a trabajar cada uno de ellos y me gustaría pues ir acotándolos, por ejemplo estos músculos que están aquí son músculos redondos escapulares, primero para poder entender la espalda tenemos que entender qué es lo que hay dentro de ella, esto pues ustedes lo conocen bien, es la escápula o mucha gente le dice el homoplato, y ese homoplato es un hueso, es el segundo hueso que se encuentra separado del cuerpo, el primer hueso que está separado del cuerpo es la rótula que es la rodilla, pero este músculo del homoplato pues tiene una serie de músculos que lo conectan con el cuerpo, pero le permiten al mismo cuerpo también tener cierta movilidad, poder estirar un brazo hacia arriba y hacia abajo y que vuelva nuevamente a su posición, entonces es importante que empecemos con la escápula porque vamos a ver las conexiones que existen en ella, por ejemplo para explicar este músculo que se encuentra aquí que es el músculo trapecio, el músculo trapecio es un músculo que llega hasta la zona anterior del cráneo, se conecta pues con todas las vértebras que van bajando, hay como una especie de tejido aponeurótico que conecta el músculo con cada una de las vértebras y además de eso pues ese músculo llega hasta la zona central de la espalda y se conecta con el homoplato y en la parte delantera tiene cierta conexión con la zona de la clavícula, aquí se encuentra la clavícula con la zona central de la espalda y se encuentra conectado también a otros tres músculos que son los redondos escapulares, son los músculos más notorios que se ven en la espalda, esta anatomía que estoy tratando de darles a ustedes no es una anatomía que digamos médica porque realmente hay una cantidad de músculos infraespinosos o músculos internos, pero si por lo menos explicarles cuáles son esos músculos externos que pueden funcionar o que nos pueden servir para poder dibujar, entonces están estos tres músculos que son los redondos escapulares, redondos que a la vez se conectan con un músculo que ya venimos dando desde la clase pasada que tenía que ver con los brazos y es la cabeza anterior del deltoides o de los músculos del hombro, entonces bueno aquí tenemos estas tres cabezas, la cabeza de atrás se conecta al homoplato y el homoplato también se conecta con el trapecio, tenemos por ejemplo otro músculo acá que es interesante que se llama el elevador de la escápula, este músculo que va de aquí hasta acá está conectado a cada una de las cuatro primeras vértebras y cuando la cabeza baja o sube el homoplato también baja o sube, esto ayuda a que tenga cierta fortaleza el homoplato a que no se caiga pues él necesita tener cierta presión con otros músculos para poder funcionar porque es un músculo que está separado del cuerpo, entonces el elevador de la escápula, los redondos escapulares y la parte trasera del deltoides pues le ayudan a que eso se dé, aquí tenemos el músculo más grande que tiene el cuerpo humano que es el músculo del dorsal ancho, el dorsal ancho es un músculo que recubre desde la parte delantera hasta la parte trasera llegando casi hasta el coxis como una especie de sábana toda la espalda para protegerla, es un músculo que es plano o una lámina muy delgada pero que también se conecta pues a los huesos de acá de la parte de la cadera y también está el coxis en la parte inferior que es el rezago evolutivo que nosotros tenemos de la cola, no sé si ustedes sabían eso, bueno ya los brazos los habíamos visto y está tejido poneurótico del tríceps y aquí se encuentran los contractores que son los músculos traseros de los brazos, tenemos bueno el romboides menor que es uno de los músculos del trapecio que se encuentra en la parte inferior, son músculos que se llamen músculos inferiores o músculos menores son músculos que están por debajo de la capa de los músculos superiores, se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre pectoral menor y pectoral mayor, el pectoral menor se encuentra por debajo el ilio costal por ejemplo es un músculo que va por cada una de las costillas y sube hacia las vértebras, tenemos el trapecio, tenemos la clavícula, el romboides mayor, el romboides mayor es un músculo que no se encuentra arriba, se encuentra abajo pero es un músculo notorio del segmento del trapecio, se encuentra abajo pero es posible trabajarlo y hay mucha gente que va al gimnasio y se le nota, está el longuísimo, el longuísimo es un músculo que es largo que se encuentra debajo del dorsal ancho a lado y lado de las vértebras y ese músculo longuísimo es el que protege a todas las vértebras, ese músculo va de abajo hacia arriba y se conecta a las vértebras en cada una de ellas y pues obviamente está separado por tejido poneurótico que llega a las vértebras porque las vértebras están libres, las vértebras no tienen un músculo ahí que las muestre, por eso cuando ustedes van al médico y les piden que se agachen, el doctor puede tocarle cada una de las vértebras a ustedes porque son huesos que se encuentran separados de músculos, no es como la costilla que la costilla tiene un músculo superior, estos son huesos que están por fuera, aquí tenemos una separación aponeurótica, hay unos músculos que son infra, se llaman músculos, bueno son los que están dentro de las vértebras infravertebrales, no me acuerdo bien el nombre, pero ellos lo que hacen es proteger las vértebras desde adentro y no desde afuera, desde afuera lo único que nosotros tenemos son este músculo longuísimo, que es un músculo muy largo que la recubre de cualquier golpe o tortura, están los cerratos posteriores o inferiores, los cerratos posteriores o inferiores son músculos que se encuentran debajo del dorsal ancho y que llegan hacia las vértebras y que se conectan de las vértebras a las costillas de abajo hacia arriba, entonces ellos van haciendo esto, son muy parecidos a los cerratos internos que vimos en la parte delantera del pecho, pero no tanto a los externos porque estos no tienen una terminación en forma de mano, en forma redonda, sino que tienen una terminación hasta donde llega el hueso, bueno que más me falta, los redondos escapulares, los nerviosistrices, el longuísimo, bueno ya todos están, entonces quería hacer este dibujo para hacer una especie de ejercicio simple y es un ejercicio que tiene que ver con la manera como nosotros desarrollamos la línea a partir de la composición muscular, estos son ejercicios que yo les voy a ir pidiendo, vamos a empezar hoy con un ejercicio sencillo, voy por ejemplo a intentar desarrollar un personaje que está agachado y que tiene un brazo hacia arriba y está dando esta curva, entonces este ejercicio simple tenemos que tratar de lograrlo, imagínense que este caballero que está aquí tiene otro brazo acá y que con este brazo tiene la mano abierta, vamos a colocar esto porque la brisa está muy fuerte acá afuera y tiene el rostro mirando hacia acá, ok de qué manera yo puedo hacer que este hombre o este personaje se vea de manera natural sin tener que recurrir a un modelo de figura humana, vamos a empezar, primero vamos a partir de las articulaciones, las articulaciones de este personaje pues la zona del hombro la tenemos aquí, este brazo es un poco escorzado, ahorita tenemos que hacer noto de ese asunto, la cuestión de la clavícula, la clavícula también se tiene que ver escorzada porque fíjense que se encuentra de esta forma y aquí tenemos el trapecio, trapecio que también tiene que notarse en esta zona y también tiene que notarse en el cuello, vamos directamente a los músculos del pecho o del torso, primero si hay un brazo que sube, este brazo que sube como tal va a hacer que la lámina del pectoral mayor también suba en su definición voy a anotar este asunto aquí pero aquel segmento del pecho que no se encuentra de esa manera probablemente no va a mostrar esa subida porque como el pecho pectoral mayor se encuentra conectado al húmero en la parte inferior el hueso siempre tiene que levantarse ok este músculo por el contrario cae cae ay disculpen ese comentario es una vecina que está por acá seguimos entonces el pectoral mayor va a conectarse también al músculo deltoides el deltoides el deltoides llega hacia la zona de donde está la tetilla tenemos que crear una curva para poder saber hasta donde llega exactamente ese asunto y acuérdense que la cabeza delantera del deltoides se conecta a la mitad de la clavícula eso significa que es probable que el pecho se pueda romper o se pueda fracturar por ahí vamos a hacer esto acá tenemos ese deltoides vamos con el bíceps si el músculo deltoides se encorva el bíceps debe crear cierta forma pues eso eso se sabe yo creo que eso no tengo que andárselo diciendo pero el bíceps en sus dos cabezas la cabeza delantera y la trasera debe crear esa curvatura al igual que el tríceps debe llegar primera cabeza cabeza interna cabeza media cabeza externa deben encorvarse hay personas que se les divide el bíceps pero en esta visión que nosotros estamos haciendo que es de perfil pues eso no se no aplica aquí podríamos decir que finaliza nuestro hueso e inicia la zona del antebrazo acuérdense bien que el antebrazo tiene los flexores y los contractores estoy viendo acá estoy hablando de un personaje que probablemente pueda hacer esto y que aquí se pueda dividir de cierta manera ese músculo pues vamos a tratar de definir bien como se se realiza este ejercicio siguiendo por acá pues tendríamos que saber hasta donde llega la zona de la costilla el cúmulo de grasa acumulada que todos tenemos que yo estuve hablando en clase y los cerratos aquí tendríamos un primer cerrato un segundo cerrato y es probable que los oblicuos se noten bastante al igual que la zona de la cadera podemos ver como el cuerpo va tomando esta postura al igual que ese cúmulo de grasa también es interesante aquí tenemos también la cadera y es muy probable que por acá estén los glúteos pero sobre todo los oblicuos me interesa que sepan diferenciarlos aquí puede estar el músculo del glúteo pero que sepan diferenciar cuál es el oblicuo y cuál es el recto abdominal aquí el recto abdominal como se encuentra en escorzo básicamente va a mostrar estos músculos de esta manera y es muy probable que que también en esta posición nosotros logremos ver un dorsal ancho bastante amplio y unos cerratos mucho más notorios entonces yo podría decir que en esta zona se encuentran los cerratos y por acá la zona de los oblicuos aquí baja aquí sube y justo en este punto la escápula tiene que notarse la escápula que es la que se encuentra en la espalda ok entonces venimos acá y nos damos cuenta que el músculo y el brazo se encuentran en el corso eso implica un asunto y es que este hombro tiene que mostrarse aquí por ejemplo estamos haciendo el tríceps el tríceps el tríceps se va a notar un poco más porque se encuentra escorzado que el bíceps y el bíceps va a estar en esta posición el bíceps va a irse a ver debajo de porque acuérdense que debajo del hombro es que nace el pectoral mayor eso significa que acá hay una conexión bien extraña pero interesante voy a notarlo entre la entrada que tiene el dorsal ancho que es un poco más atrás me parece voy a borrar aquí disculpen la entrada que tiene el dorsal ancho el hombro el tríceps y el bíceps aquí en este punto tenemos que saber diferenciar bueno aquí por ejemplo me doy cuenta que está demasiado notorio el hueso aquí tenemos que saber diferenciar hasta donde llega el codo hasta donde llega también el músculo del húmero creo que se llama si no estoy mal nuestro húmero nuestro antebrazo y nuestro flexor y nuestros contractores y aquí pues yo podría colocar el rostro de la persona que quiero desarrollar etcétera 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 bueno yo no voy a a definir demasiado este personaje no me interesa lo que si me interesa es que se note que la zona del cuello llega directamente acá el cuello podemos hacer a la zona media de la clavícula y que el trapecio conecta con dicho cuello aquí ya lo que queda pues es la bordeca pintería es hacerle las manos al personaje copen el pulso pero tengo la otra mano con el celular grabando y por acá pues podría tener la mano un poquitico abierta no sé de pronto la caída del cabello de este personaje y veríamos bien cómo se va desarrollando está un poco alargado acá pues estas cosas se corrigen ustedes en figura humana son dueños y señores de lo que ustedes hacen entonces pueden ir corrigiendo poco a poco los ejercicios que van haciendo pero si me interesa que digamos que en esta clase hayan aprendido cómo hacer uso de los músculos de la zona frontal y la zona trasera para poder desarrollar figura humana y crear personajes de cero para esto para esto ustedes pueden conseguirse un maniquí si no tienen el maniquí pueden pueden crear uno eso lo pueden hacer con plastilina y con alambre dulce el día que no tengan figura o sea que no tengan un modelo o algo pero también les recomiendo que se acostumbren a dibujar de esta manera fíjense por ejemplo que ya teniendo conocimiento de la figura humana nosotros sabemos que podemos crear una línea que sea adecuada para poder estructurar los músculos entonces ustedes se preguntan cómo es que los dibujantes pueden lograr esa línea descriptiva esa línea que describen los músculos es precisamente porque tienen un conocimiento interno del cuerpo humano y eso les permite lograr ese asunto entonces muchachos el ejercicio en la clase es que ustedes me hagan cinco bocetos en donde partan de nada o sea ustedes no van a tener modelo no van a tener nada lo único que van a intentar hacer es crear una estructura simple pues pueden detallar o no pueden detallar como ustedes quieran de personajes en donde se vea movimiento y se vea el pecho parte del pecho y parte de la espalda pueden ser personajes de perfil personajes de frente en tres cuartos como estoy haciendo yo acá o como ustedes lo requieran pero necesito que me hagan esos cinco bocetos y me los envíen al correo para poder calificar la clase de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal y dejarme los comentarios al final para poder yo tomar nota de quienes participaron en clase y quienes no muchas gracias por haber visto el video y no olviden dar like hasta luego